Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Sila Turkoglu. Si Jalil se hubiera enamorado de mí, nunca lo habría hecho. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. La actriz Sila Turkoglu se ha hecho un nombre últimamente. Turkoglu, que consiguió una amplia base de seguidores gracias a su exitosa actuación en la serie de televisión, Emanet, hizo sorprendentes declaraciones sobre su relación con su compañero en la serie, Jalil Ibrahim Zeyhan. El público aprecia mucho la química en pantalla de Sila Turkoglu y Jalil Ibrahim Zeyhan. Esta armonía también le valió al dúo varios premios. Por ejemplo, la pareja que ganó el premio a la «mejor pareja de serie de televisión del año», en los premios juveniles de Turquía afirmó que deben su éxito a sus fans. Sin embargo, Turkoglu suele enfatizar que esta armonía es una colaboración profesional y que no existe una relación romántica entre ellos en la vida real. Sila Turkoglu afirmó en una entrevista que mantenían una relación completamente profesional fuera del set, comenzando con «Si Jalil se hubiera enamorado de mí, nunca lo habría hecho». Además, el hecho de que Turkoglu compartiera una flor de Jalil Ibrahim Zeyhan y la nota «Mi flor es de mi querido socio Jalil Ibrahim Zeyhan», se interpretó como una indicación del respeto y la amistad entre ellos. Jalil Ibrahim Zeyhan afirma que para él es una gran oportunidad trabajar con Sila Turkoglu y elogia su cooperación con ella. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós. Te amo.